Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! José Juan Macías ya hizo más en Santos en dos meses que en Chivas durante dos años. La C. Ibas de Guadalajara. No tuvieron otro remedio que desprenderse de uno de sus hijos pródigos como lo es José Juan Macías, luego de no entrar en planes del entrenador Fernando Vago para el torneo Apertura 2024 por darle mayores oportunidades a Javier Hernández y al juvenil Armando González. A pesar de que el pronóstico de regreso a las canchas para JJ Macías era de tres semanas, el goleador surgido de Guadalajara apareció en la Leeds Capa 19 días de su lesión para resolver uno de los partidos en penaltis, ya que entró en tiempo de compensación del partido contra Atlanta United para darle el triunfo a los laguneros. Con lo cual, el futbolista rompió una racha de más de dos años sin anotar un gol, pues la última vez que lo hizo fue en mayo del 2022 en unos cuartos de final entre Chivas y el Atlas, donde Macías marcó el tanto del empate en dicho compromiso, pero de cualquier manera quedaron eliminados de la liguilla. Con esto queda en evidencia que José Juan Macías en menos de dos meses ya hizo más con los laguneros que con el rebaño en dos años, pues tomando en cuenta que estuvo fuera casi un año y medio y que recibió pocas oportunidades de Fernando Vago. No había podido celebrar un gol desde hace más de dos años. Por otro lado, Santiago Naveda se olvida de la Leeds Cup y defiende a Ignacio Ambriz. Santiago Naveda, mediocampista de Santos Laguna, destacó que el grupo ya le dio vuelta a la página, refiriéndose a la eliminación en la Leeds Cup, asegurando que ahora están enfocados al 100% en lo que es el torneo Apertura 2024 de la Liga MX, en el cual tienen por objetivo reponerse del mal inicio y comenzar a escalar posiciones en la tabla. Posterior a la sesión matutina de este martes, con la que los guerreros comenzaron su preparación para visitar a solos de Tijuana, el mediocampista Santiago Naveda habló sobre el retomar pronto la actividad en la Liga Local. Hay que darle la vuelta a la página y concentrarnos en el regreso a la Liga MX. Empezar con una victoria frente a Tijuana sería muy bueno. Si mostramos el mismo esfuerzo que contra Atlanta United y FC Cincinnati, vamos a estar mucho más cerca de conseguir un buen resultado. En cuanto a jugar en una cancha como la de Tijuana, de pasto sintético, el futbolista opinó, va a ser importante adaptarnos rápido al campo. Tijuana es un muy buen rival que de local se hace fuerte. Tiene nuevo director técnico, Juan Carlos Osorio. Sabemos la capacidad que tiene y que dirigió a la selección mexicana, entonces va a ser un partido muy fuerte. Si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, podemos conseguir un buen resultado. Naveda recién llegó a Santos como refuerzo, destacando que va por buen camino la adaptación con sus compañeros y a la propuesta del cuerpo técnico. La verdad es que me siento muy contento. Desde que llegué al equipo me recibió de muy buena manera, al igual que el cuerpo técnico y los colaboradores del club, eso hizo más fácil para mí la adaptación. Mientras siga poniendo el máximo esfuerzo dentro del campo, estaré más cerca de mi máxima versión y para eso trabajo día con día. Por último, Santos se mentaliza en duelo ante Tijuana. Luego de concluir su participación en la Leagues Cup y regresar a la comarca lagunera, el equipo de Santos está enfocado en la visita que realizará el próximo domingo a Tijuana, en un partido reprogramado de la fecha 8 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, iniciando los guerreros la preparación a partir de este martes en el TSM. Metidos de lleno en el torneo mexicano, los albiverdes iniciarán una nueva semana de actividades en territorio Santos modelo. Los dirigidos por Nacho, Ambiz comenzarán su entrenamiento a las 8 horas en el centro de alto rendimiento, mentalizados en lograr un resultado positivo frente a Tijuana, en duelo adelantado de la jornada 8 del A24. Cabe recordar que los guerreros retoman su actividad en la Liga MX tras su participación en la Leagues Cup 2024, en la que enfrentaron al DC United y Atlanta United en fase de grupos y al FC Cincinnati en 16 a bus de final, siendo eliminados al caer en tanda de penales. A lo largo de la presente semana, los albiverdes llevarán a cabo cinco sesiones de entrenamiento, siendo el sábado cuando viajen con destino a territorio fronterizo en vuelo charter, quedando listo el equipo para el compromiso de la octava jornada.